TV Tu Mundo es el ministerio que proclama los mensajes de esperanza Si, hoy te estamos invitando para que te suscribas, te conectes y compartas este canal que lleva mensaje de esperanza hacia todo el mundo Cumpliendo el mensaje evangélico que dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio Se ha cumplido esa profecía, hoy a través de la tecnología, a través de las cámaras, a través de los micrófonos y las luces Podemos también compartir mensajes de esperanza TV Tu Mundo lo sabe y así lo estamos haciendo Conéctate, dale like y comparte a los mensajes de esperanza transmitidos por este canal Para las tres Américas, para Europa, para el Caribe y hasta donde llegue nuestra señal Te invitamos para que te conectes y te hagas socio de la evangelización a través de TV Tu Mundo Que Dios te bendiga y comparte con nosotros mensajes de esperanza Que Dios te bendiga